La mantis religiosa que tengo se estaba comiendo un dictero o una mosca, así que decidí grabarla. Y miren, la sujeta con sus dos patas delanteras hasta no dejar nada. Las mantis religiosas son conocidas por su apetito voraz, siendo inclusive avispas y pequeños pájaros como colibrís. Aunque la que tengo apenas está en desarrollo.